Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar sobre 10 cosas que quizá no hayan visto en la película El Misterio del Príncipe. El Misterio del Príncipe nos presentó un lado completamente nuevo de Voldemort que rara vez habíamos visto antes, el pasado de Tom Riddle. Gracias a los recuerdos de Dumbledore y a la memoria del Profesor Sloghorn, pudimos echar un vistazo a los primeros años de Voldemort como mago y cómo aprendió los secretos de la creación de Horrocruxes. Sin embargo, a lo largo de la película, es posible que se hayan perdido de algunos detalles más pequeños que hacen que el mundo mágico sea tan rico. Así que vamos a ver 10 detalles del Misterio del Príncipe que se les pudieron haber escapado. Comencemos. 10. ¿Por qué Harry sintió náuseas? Aprender a aparecerse es realmente una gran habilidad. Durante la época de Newt Scamander, el magico ingreso único de la sociedad americana contrataba regularmente a funcionarios para supervisar los exámenes de aparición y juzgar a los magos y brujas según su nivel de habilidad. Y los estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería no eran muy diferentes. Bajo la dirección de Albus Dumbledore, los estudiantes de Hogwarts aprendieron la aparición en su sexto año, pero no era parte principal del plan de estudios. Era una clase opcional a la que muchos decidieron inscribirse. Cuando los magos y brujas cumplían 17 años, finalmente podían ponerse a prueba en un examen de aparición y recibir una licencia. Pero durante los eventos de El Misterio del Príncipe, la propia inexperiencia de Harry Potter con el hechizo se puso en evidencia cuando sintió náuseas inmediatamente después de hacer un viaje a través de una aparición. 9. Siete piedras para siete horrocruxes Recibimos un raro vistazo al pasado de Voldemort cuando Albus Dumbledore compartió los recuerdos de su visita al orfanato del joven mago décadas antes. Mientras estaba ahí, Dumbledore escuchó la inquietante historia del niño conocido como Tom Riddle, y cuando el anciano mago fue a la habitación de Riddle para hablar con el joven hechicero uno a uno, aprendió aún más. Pero si observaron detenidamente la habitación privada de Riddle, es posible que hayan notado que hubo una referencia a los siete horrocruxes que finalmente produciría después de enterarse de las reliquias en Hogwarts. En el alféizar de la ventana, Tom había colocado una serie de siete piedras. Como habrán escuchado antes en el canal, el número siete tiene un significado especial en la comunidad mágica. Incluso una famosa bruja del siglo XIII demostró que era más poderoso que otros números enteros. El hecho de que Voldemort haya recogido siete piedras no fue para nada una coincidencia. 8. La otra batalla de McGonagall Minerva McGonagall se vio obligada a ayudar a dirigir el colegio Hogwarts de magia y hechicería durante el sexto año de Harry Potter en la escuela. Durante gran parte de la película, Dumbledore estuvo ocupado persiguiendo a los horrocruxes de Voldemort por las tierras británicas. Y desde un punto de vista más personal, el mago estaba consumido por los temores sobre su muerte. Tontamente había usado el anillo de Marvolo Gaunt, un artículo que hechizó a Albus Dumbledore con una maldición irrompible. Albus sabía que moriría pronto, pero no estaba seguro de si Harry Potter y los valientes magos que dejaría atrás serían lo suficientemente fuertes para vencer a Voldemort en su ausencia. Pero, mientras la profesora McGonagall cumplió una doble función como administradora, la actriz que la interpretó, Maggie Smith, libró su propia batalla. Durante el rodaje de la sexta película de Potter, a Smith le diagnosticaron cáncer de seno, y durante la filmación se sometió a procedimientos que le permitirían finalmente frenar el avance de la enfermedad. 7. Aparece el hijo de Harry Potter Las audiciones en las películas de Harry siempre han sido un poco raras. A diferencia de otros universos cinematográficos masivos donde el elenco estaba compuesto principalmente por adultos, las películas de Harry Potter tenían actores británicos jóvenes. Eso tuvo su propia serie de desafíos y a menudo daba como resultado que los cineastas tuvieran que repetir miembros del elenco. A veces, el mismo actor o actriz sería llamado de nuevo para interpretar un papel completamente diferente en películas posteriores de Harry Potter. Esto fue cierto cuando Arthur Bowen fue elegido como extra sin nombre en El misterio del príncipe, y más tarde asumió el papel de Albus Severus Potter en el epílogo de Las reliquias de la muerte parte 2. 6. Obra de arte de Ginny Weasley La madriguera era el nombre de la casa de la familia Weasley. Aunque era una estructura alta, imponente y desigual, sería un error pensar que era menos hogar que las de los amigos y compañeros de Ron. Dentro de la madriguera, los padres Weasley, Arthur y Molly, criaron a su vario pinto grupo de niños y hasta recibieron a Harry como uno de los suyos. Durante la creación de los decorados para la casa del misterio del príncipe, algunos de los actores que interpretaron a los Weasley ayudaron a decorar el lugar. Bonnie Wright, la actriz detrás de Ginny Weasley, ayudó a los escenógrafos a darle a la madriguera un sentimiento real y vívido. 5. Los Horrocruxes de Pascua Mientras observamos los recuerdos que Albus Dumbledore tenía de un joven Tom Riddle, encontramos más de una referencia a los siete horrocruxes que produciría Voldemort. En una de las paredes de la habitación de Riddle, hay una foto en blanco y negro de un peligroso océano donde Voldemort escondería uno de sus horrocruxes. Quienes estén familiarizados con la costa británica, reconocerán que la foto captura los acantilados de Moher, donde los cineastas de Potter decidieron ubicar la cueva que albergaba a los Sinferi. 4. La Varita de Sloghorn El profesor Sloghorn fue uno de los miembros más nuevos del personal de Hogwarts durante los eventos de El Misterio del Príncipe. De manera infame, Sloghorn fue uno de los profesores que totalmente confió en el joven Tom Riddle. Incluso divulgó algunos de los secretos de las artes oscuras que Voldemort usaría más tarde para crear sus horrocruxes. Pero, a pesar de todos los errores de su pasado, Sloghorn nunca fue alguien malévolo. En cambio, al igual que Gilderoy Lockhart, Sloghorn estaba motivado por su propio ego. Quería ser venerado como un gran maestro de la magia, y quería rodearse de los usuarios de la magia más inteligentes y prometedores que pudiera encontrar. Aparentemente representando su buena naturaleza, la Varita de Sloghorn no era particularmente aterradora. Era un fragmento de madera simple y llamativo, con la cabeza de una babosa en la punta. Mientras que otros magos podrían haber intentado huir de un nombre tan extraño, Sloghorn lo adoptó. 3. Verde de Slytherin Cuando el profesor Sloghorn le reveló los secretos de la magia oscura a un joven Tom Riddle, ¿se dieron cuenta de qué color estaban llenos los recuerdos? No hace falta ser un espectador perspicaz para notar que la habitación estaba pintada de verde. Al igual que los cineastas habían usado el verde en películas anteriores, el color fue específicamente colocado en esta escena para enfatizar el papel de Voldemort en el legado de Slytherin. No solo era el heredero del cofundador de la escuela, sino que también era el mago oscuro más grande que tendría Inglaterra, y tal vez todo el mundo. 2. Los actores de Voldemort son parientes Harry Potter y el misterio del príncipe mostró a Voldemort en múltiples periodos de su vida. La versión adulta y aterradora del villano fue interpretada por Ralph Fiennes. Pero, ¿sabían que en realidad es pariente de uno de los otros actores que interpretaron a Riddle? El Voldemort más joven en realidad fue interpretado por Hero Fiennes-Stiffen. Hero es sobrino de Ralph, y como es varias décadas más joven que su tío, tenía la edad perfecta para interpretar el papel. Afortunadamente, las habilidades de actuación de Hero estuvieron más que a la altura del desafío. Ya que su versión de un Hohmentum Riddle fue escalofriantemente aterradora. 1. Sloghorn llama a Ron Rupert Esta lista de cosas que podrían haberse perdido está llena de pequeños hechos sobre Sloghorn, así que pensé que podríamos terminar con uno más sobre el infame instructor. Si vieron la película, es posible que hayan notado que Sloghorn trató de acercarse y sentirse cómodo con los estudiantes más prometedores de Hogwarts. Como ya mencionamos, el ego de Sloghorn era lo único realmente malo del hombre, y a menudo contaba los logros de sus alumnos como propios, en cierto modo. Así que trató de reunir a su lado a tantos magos y brujas prometedores como fuera posible, para poder mencionar sus logros en conversaciones en el futuro y casualmente dejar que la gente supiera que él había sido su maestro. Pero con tanto tiempo y atención a los chicos más inteligentes de Hogwarts, Sloghorn no podía dedicar mucho tiempo a los mediocres. Entonces, cuando Ron Weasley llegó a Sloghorn, junto con Harry, no era raro que el profesor olvidara por completo quién era el niño Weasley más joven. En un momento, incluso llamó a Ron Rupert, que fue una broma astuta de los cineastas, ya que Rupert Grint era el actor que lo interpretaba. Y ahí lo tienen, 10 cosas que podrían haberse perdido de Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Cuántas conocían? ¿Y cuántas no? Díganme en los comentarios. Y como siempre, estoy seguro de que hay mucho más en esta película para que lo descubran ustedes. Así que compartan sus hallazgos con nosotros también. Eso es todo, si les gusta el contenido, ya saben que ayudan mucho con un like y una suscripción al canal. Hasta la próxima, recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.